La Sociedad Interamericana de Prensa dio a conocer el siguiente comunicado. Ante la censura perpetrada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, al convocar a una conferencia de prensa solo a la televisión estatal y a medios señalados como afines o identificados al gobierno o al oficialismo e ignorar a los demás medios independientes, el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Para El Salvador, licenciado Fabricio Altamirano expresa Rechazamos categóricamente este proceder que discrimina no solo el derecho a los periodistas a obtener la información de parte del funcionario público, obligado a respetarlo, sino también el derecho de las audiencias, los televidentes y los radioescuchas de los medios independientes a conocer la versión oficial ante las denuncias de anomalías encontradas en el escrutinio del proceso electoral. Por lo anterior, exigimos que se respete el trabajo de todos los medios locales e internacionales, impresos, digitales, radiales y televisivos independientes como fiscalizadores de los comicios, a fin de que la ciudadanía pueda tener un conocimiento imparcial y objetivo del desarrollo del proceso que le sigue al ejercicio del voto libre y democrático, sobre todo porque los salvadoreños necesitan respuestas a 216 horas del día de la votación. La censura contra los medios nacionales e internacionales que ha hecho el presidente del TSE, Julio Olivo, es inmoral, ilegal, al violar el principio constitucional de igualdad y destructiva a la fibra de la democracia misma, por lo que rechazo dicha exclusión en mi calidad de vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa por El Salvador. Responsabilizamos y exigimos al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, que respete el derecho de los salvadoreños a estar informados y, sobre todo, a tener todas las garantías de que su voluntad expresada en las urnas será irrestrictamente acatada. San Salvador, marzo de 2015.